Me atraparon comiéndome mi chocolate, con mi osito. Les voy a enseñar una canción que me encanta, así como el chocolate. A ver, osito, no te comas. Les voy a enseñar. Dice así. Choco, choco, la, la, choco, choco, té, té, choco, la, choco, té, choco, la, té. ¡Les gustó! Pues podemos hacerlo juntos. Cuando decimos choco, aplaudimos. Choco, choco. Cuando decimos la, hacemos con las palmas abiertas sobre los muslos, o sobre una mesa también puede ser. ¿Ok? La, la. Y cuando decimos te, puños. Te. ¿Ok? Vamos. Otra vez. Despacio y primero. Choco, 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 la, la, choco, choco, té, té. Choco, la, choco, té, choco, la, té. ¿Lo lograste conmigo? ¡Bien! Ahora vamos a hacerlo otra vez, pero vamos acelerando. Vamos a hacer más rápido. ¿Preparados? Uno, dos, tres. Choco, 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 la, la, choco, choco, té, té. Choco, la, choco, té, choco, la, té. ¡Más rápido! Choco, choco, la, la, choco, choco, té, té. Choco, la, choco, té, choco, té, choco, la, té. ¡Más rápido! Choco, choco, la, la, choco, choco, té, té. Choco, la, choco, té, choco, té, choco, la, té. Ahora, prácticalo, porque yo estoy ocupada. Así que, ¡chao!